Estas casas abandonadas en el desierto de Namibia un día fueron hogares, pero la dureza del clima pudo con sus moradores y ahora están vacías. La atmósfera castiga a los seres vivos con bruscos cambios de temperatura y de humedad, obligándoles a buscar lugares en los que refugiarse durante al menos unas horas cada día. Todos los animales necesitan un cobijo, por simple que éste sea, para descansar, reproducirse, almacenar alimentos o esconderse de sus enemigos. El hogar, en forma de madriguera o guarida, aunque sea un simple abrigo rocoso, es fundamental para vivir. Por eso los animales han desarrollado diferentes estrategias para conseguir uno, dependiendo del lugar en el que vivan, del clima y de los materiales disponibles en los diferentes ecosistemas de la tierra. El ser humano tuvo que resolver los mismos problemas y evolucionó técnicamente desde las cavernas hasta las grandes construcciones. Pero no sólo el clima y la seguridad afectan a las residencias humanas. Las necesidades y el estilo de vida de cada cultura son también diferentes. Todos los supervivientes buscan un hogar en el planeta Tierra. Antes que nada, un refugio empieza siendo un lugar en el que esconderse, un resguardo protegido en el que estar a salvo de los predadores y enemigos. Muchos animales han elegido además vivir en comunidad. Esto les obliga a construir un hogar mayor, pero también más seguro, porque mientras unos trabajan, otros pueden vigilar. Los primeros homínidos también formaban parte de la dieta de las grandes fieras carnívoras. Por eso se defendieron de ellas al abrigo de cuevas y refugios naturales. Pero pronto esos escasos primeros alojamientos cavernícolas, demasiado húmedos y oscuros, se mostraron inapropiados para unos seres humanos cuya población iba en aumento. Y que además, al dominar el fuego, pudieron controlar mejor a los predadores. Sin embargo, las cuevas eran recintos óptimos para ser utilizados como santuarios espirituales y mágicos. Entonces se convirtieron en refugios para los antepasados, en lugares de culto donde alojar a los muertos, manteniendo seguras las riquezas que éstos deben llevarse a la otra vida. Aquí, en Perú, hace siglos que los Chachapoya edificaron estas casas adosadas a cuevas inaccesibles, en las que depositaron a sus muertos ilustres para que no les alcanzara el agua y preservarlos de los saqueadores. Muy cerca, sobre un precipicio, colocaron también estos sarcófagos que contienen momias. Cuando culturas antiguas como ésta dejaron las cuevas para los muertos, empezaron a construirse refugios más adecuados para ellos y nacieron los primeros poblados. Los Chachapoya fueron llamados el pueblo de las nubes. Su civilización fue conquistada por los incas en el siglo XV, antes de la llegada de los españoles. Los habitantes de estos primeros grandes refugios comunitarios se vieron en la necesidad de proteger sus cosechas y ganados del ataque de otros seres humanos. Así nacieron las grandes ciudades-estado fortificadas que pronto empezaron a enfrentarse las unas a las otras. Pero protegido en refugios que construía, el hombre se extendió por la tierra tanto a latitudes frías y húmedas como a desiertos cálidos. El resto de los animales han tenido que enfrentarse a los mismos problemas climáticos y de seguridad resolviéndolos con diferentes estrategias adaptativas. Uno de los métodos más antiguos es fortificar el propio cuerpo, convirtiendo la piel en un blindaje protector. Se trata de llevar la casa a cuestas, una solución pesada, aunque eficaz. Pero cargar siempre con el refugio reduce la movilidad, haciendo que la marcha sea torpe y ruidosa, circunstancia esta que puede atraer a los predadores. Esta titón baja de su rama para comprobar si aquello que se mueve es comestible. Sin embargo, a la tortuga no parece preocuparle su poca discreción porque sabe que en caso de emergencia, su refugio está cerca, exactamente en su espalda. Tan segura está la tortuga de sí misma que cuando las dos se acercan es la serpiente la que se siente intimidada porque el acorazado ni siquiera cambia de trayectoria y pasa impertérrita junto a ella. La eficiente defensa pasiva que comporta el alojamiento portátil ha sido adoptada también por otros supervivientes en todo el planeta. ¡Suscríbete al canal!